Como un aporte muy positivo para la ciudad, calificó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago la entrega que hizo la Gobernación del Valle de una moderna unidad de rescate que servirá para atender las diferentes emergencias que se presenten en la ciudad en materia de accidentes o traslado de pacientes. Cartago fue escogida para la donación por sus altos índices de accidentalidad que presenta. O Cartago prácticamente fue favorecido con una de las unidades de rescate que entregó la Gobernación con los dineros de auxilios que da el departamento y esta unidad de rescate fue entregada por la alta accidentalidad que se presenta en la ciudad de Cartago. Fueron 13 los municipios del Valle favorecidos para mejorar los tiempos de atención. Solo y nada más que para la atención de emergencias que se trate con accidentes de tránsito y auxilio a enfermo grave en la vivienda. Este vehículo no se puede utilizar para traslado de pacientes, solo es para emergencias nada más. Es una unidad de atención básica nada más como lo que es una ambulancia TAC. Este vehículo inclusive se puede convertir en medicalizado en un momento dado pero la idea es que este vehículo se haga solamente para la atención de emergencias en Cartago como vuelvo y repito, accidentes de tránsito y todo lo que tenga que ver con heridos de cualquier tipo ya sea por arma blanca, ya sea por arma de juego o personas que estén en estado crítico en las viviendas y que se requiera traslado hacia cualquier clínica de la ciudad. De esta manera se reforzará la atención de emergencias pues una de las ambulancias de la institución presenta fallas mecánicas constantemente. Bueno, para nosotros es muy efectivo ya que pues teníamos una ambulancia que siempre nos ha tenido en ascoas porque es un vehículo que se arregla de una cosa y se vara de otra y este es un apoyo muy grande que tenemos nosotros acá para poder detener digamos las diferentes emergencias que se presentan en Cartago a pesar de que hay ambulancias con el CRA en estos momentos a veces nos vemos agatas digamos en el sentido de que muy poca ambulancia por lo que están ocupadas haciendo otros servicios y entonces requiere que nosotros tengamos una unidad más para poder complementar o atender los diferentes tipos de emergencias que se presentan en Cartago.